Los medios de prensa están pasando por un mal momento. La fake news, el término fake news, noticia falsa, ha logrado calar en muchos medios de prensa. Pero si usted cree que CNN es el único que tiene ese virus, sepa que también en Puerto Rico el periódico El Nuevo Día lo tiene. Pero no solamente en la sección de política, la sección de deportes también se ha puesto en cuarentena del virus de fake news. Vamos al caso de Frankie Higginbotan. Higginbotan, quien ha demandado a Carlos Correa y quien también Carlos Correa lo ha demandado a él, alega que el periódico El Nuevo Día tiene una campaña en su contra y que miente en las noticias, que ha dicho mentiras para destruir su carrera. En entrevista en la terapia de la mañana en el segmento Deportes sobre Ruedas con Ray Cruz y Manolo Rodríguez, esto fue lo que dijo. Yo te voy a ir más. Cuando El Nuevo Día saca en enero 12, que nuestra relación era turbulenta, ellos hacen aseveraciones a que yo evitaba que la asociación de peloteros se comunicara con Carlos Correa. Hay tres personas puertorriqueñas que trabajan en la asociación de peloteros. Javier Páquez, Cheito Crucijo y Lumenende. Todos con contacto directo a Carlos, a su familia. Y en la etapa que vivimos hoy en día, de las redes sociales, teléfonos y sin número de alternativas, ¿cómo un periódico que quiere pasarse por ser el líder en Puerto Rico va a publicar, que tiene fuentes, que yo evitaba que hablara con la asociación de peloteros, cuando en ningún momento ni llaman para verificar si no es o no es cierto? O sea, ¿qué fuentes tú puedes tener para decir que eso es cierto? Que no sean de la familia Correa o de la asociación de peloteros. Porque no hay más fuentes ahí. Comentario final. Bueno, esto es lo que escribió El Nuevo Día sobre esta noticia. Dice, según fuentes de este diario, El Nuevo Día, en el ambiente del béisbol, exjugadores de grandes ligas le habían advertido a Correa de experiencias turbulentas que alegadamente tuvieron con él en el pasado, por situaciones de manejo de sus carreras que no precisaron, pero que fueron diferencias insalvables. Por otro lado, tres fuentes, tres, no una, tres, confirmaron por separado El Nuevo Día, como en los últimos años, Higgin Botan, alegadamente le cerró el cerco a varias personas, evitando así que tuvieran comunicación directa con Correa. Este diario supo que incluso la misma asociación de jugadores de grandes ligas se le había imposibilitado tener comunicación con el campo corto de los astros de Houston. Mire, yo le voy a decir una cosa. Eso es un fake news. ¿Cómo es posible que en la época del Facebook, en la época de las redes sociales, Carlos Correa no haya podido tener comunicación con uno de los muchachos de la asociación de grandes ligas? Eso no se lo cree ni las tres fuentes, ni Alibaba y los 40 periodistas del Nuevo Día. De hecho, Antolín Maldonado, quien escribió esa noticia, quiero decirte que tus tres fuentes te mintieron. Si tú vas al Twitter de la asociación de peloteros de grandes ligas y al Twitter de Carlos Correa, tú vas a darte cuenta que ambos se siguen. De hecho, la asociación de peloteros de grandes ligas le tuitea cosas a Carlos Correa. O sea, mira aquí, si tú hubieses hecho tu trabajo bien, te hubieses dado cuenta que tus tres fuentes te estaban mintiendo. Es más, para hacerte tu trabajito te voy a regalar una más. Si tú hubieses buscado el Twitter de la asociación de periodistas, te hubieras dado cuenta que en medio o antes de esta controversia, antes de que supuestamente, alegadamente, no dejaban que Carlos Correa se comunicara, la asociación de peloteros de grandes ligas le dio una felicitación de cumpleaños y Carlos Correa le dio like al post en Twitter. Tus tres fuentes te mintieron. Existirán las tres fuentes. Parece que tus tres fuentes no tienen Twitter. Estas cosas, para que ustedes vean, mi gente, no solamente pasa en las noticias de política. El virus de las noticias falsas se ha infectado, se ha corrido por todos lados. Por espectáculos, por negocios, por deporte, por editorial, por los columnistas, por todos lados. Comparte esta noticia. Indígnate. Indígnate.